Hoy en mi ventana brilla el sol y un corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como en cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas fui pasando ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo, te olvidarás Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación yo lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Se dormirán todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a las agujas de un reloj Esperarán todas las horas que quedaron por vivir Esperarán todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación yo lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Porque te vas, porque te vas